En el siglo 21 el concepto del automóvil está cambiando y ahora podemos tener un vehículo que a lo largo del tiempo se va a transformar varias veces. The Mill Blackbird es un coche eléctrico diseñado por la productora The Mill. Se conduce como cualquier otro auto. Se puede modificar su comportamiento y la respuesta de su motor eléctrico para imitar el dinamismo de cualquier vehículo. Hasta es posible modificar algunas de las medidas físicas del Blackbird, como la distancia entre ejes, la altura de la suspensión o las llantas. Su aspecto es el de un vehículo con estructura tubular desprovisto de la carrocería exterior. Después de filmar la escena que sea con el Blackbird, la carrocería se añade digitalmente por computadora. La principal ventaja de no utilizar el automóvil de verdad es que la producción no depende de la disponibilidad física del coche con un color o características específicas. La misma producción puede reutilizarse cambiando entre comillas el disfraz del automóvil. Si por ejemplo el coche tiene alguna variación estética o el modelo del año siguiente viene con un rediseño o con un lavado de cara, no es necesario grabar de nuevo una publicidad.